Pensé apearme de esta vida y quise arder un poco más Cuántos querrían que mis cenizas no les volvieran a molestar De nuevo apareció mi sombra iluminando vuestra oscuridad Vivís a ciegas sin vislumbrar la luz de los demás Tanto aprendí de mis errores que necesito volver a errar Para no estar a vuestra altura donde se encuentra la lecedad Haces el desorden de mi cabeza, el que me dice no confíes en su felicidad Es su mentira, la necesitan para estar vivos un día más Y quiero arder un poco más hasta veros suplicar Donde se encuentra vuestra paz, cuando estéis muertos Dios dirá Tantas veces fui enterrado que alcancé la inmortalidad Paraba sin ritmo y cruce apuntalado y clavos me faltan para no escapar Me he desmarcado de todos los payasos que en mi circo quisieron entrar Fueron mis sueños y mis pecados los que me hicieron libre de verdad La angustia se pudre en mis entrañas cuando de mí no la puedo arrancar La par que espera tan lujulosa para en mi choza poder entrar Y los cobardes que susurraban a la tormenta sucumbirás Vuestra ignorancia es el atrevimiento, yo soy el mismo satanás Y quiero arder un poco más hasta veros suplicar Donde se encuentra vuestra paz, cuando estéis muertos Dios dirá Y quiero arder un poco más hasta veros suplicar Donde se encuentra vuestra paz, cuando estéis muertos Dios dirá